Le doy la bienvenida al resumen de noticias de los hechos más importantes ocurridos durante las últimas horas. Soy Omar Hernández, iniciamos. Implementan protocolo especial en Hospital Comunitario de Sombrerete tras el apagón de este lunes. Que pudieran presentarse en este caso de apagones. Por ejemplo, los refrigeradores de vacunas tienen la forma de no abrirse, tienen unas botellas con agua abajo para mantener cierta temperatura. Las áreas de hospitalización y las áreas de urgencias están conectadas por lo general a una planta de luz. Javier Torres analiza contender por la presidencia de Fresnillo. El apellido obviamente pesa y pesa por el medio de comunicación, pero yo no me baso en el apellido de la familia Torres Gallegos por el medio de comunicación. No es mío. Yo colaboro en el medio de comunicación. Ellos me brindan la posibilidad de tener un espacio y creo que lo he hecho a cabalidad. Pero tengo y está consagrado en la Constitución esa aspiración de votar y ser votado. Solicite el alcalde de Fresnillo que se liberen los 20 millones de pesos que se ganó el hospital del Issste en la rifa del avión presidencial. Es decir, ayúdenos. Sé que ya tengo información que ya al menos ya transfirieron a la dirección estatal. Y yo le pido desde aquí a la delegada, al director, pues que ya lo transfieran aquí y que ya vean los proyectos, que se queden esos 20 millones aquí en Fresnillo. Hace muchas. Prepara la Iglesia Católica protocolos especiales para el miércoles de ceniza ante la pandemia. En este templo de Nuestra Señora de la Purificación se va a impartir la ceniza en distintos momentos, las 8 de la mañana, las 12 del mediodía, las 2, las 4, las 6. Realizan agremiados del Espaguaz un plebiscito luego del incumplimiento en pagos de seguridad social hacia los agremiados. La institución y otros temas que siempre hemos insistido que ni siquiera dependen de recursos, como es el tema de cargas de trabajo. Nosotros esperamos que ahora con el cambio de la administración, de los nuevos directores, todo esto mejore. Se manifiestan habitantes de comunidades de Pinos en la Fiscalía. Exigen hacer valer la resolución de juicio para desbloquear un camino rural. Que actúen inmediatamente porque tenemos, es una mina el problema, pero la mina es el camino, porque obvio que son las dos cosas, pero la obstrucción del mismo que está por parte de gente de la comunidad del Machucado, anexo del ejido del sitio Pino Zacatecas, entonces allí el problema es que nosotros estamos ya desesperados y la comunidad, la gente está desesperada por ese bloqueo. Recibe la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas un distintivo de seguridad sanitaria por parte del IMSS. Este centro de trabajo, esta Comisión de Derechos Humanos, es una institución pública que nunca tensa de manera comprometida. Hemos mantenido abiertas las oficinas de esta comisión porque la protección, defensa, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos es una actividad esencial que no puede parar la sociedad zacatecana. Ahora usted cuenta con la información más relevante. Le agradezco su atención. Hasta pronto.